En San Martín de los Llanos se llevó a cabo la Brigada de Salud organizada por la Asociación Asomética y apoyada por la Alcaldía Municipal, donde participaron diferentes entidades ofreciendo servicios de salud, recreación, entre otros, para todas las personas de la comunidad sanmartinera. La Asociación para la Promoción de la Sostenibilidad del Factor Social, Económico y Ambiental del río Metica y sus afluentes, llamada Sometica, gestada por tres empresas del sector palmero muy importantes aquí dentro de la región de San Martín, como son entre Palmas Saz, Palmasol S.A. y Copalmas Saz. Se han unido para llevar a cabo esta segunda brigada de salud para todo el sector de San Martín, sus trabajadores, sus familias y la comunidad en general. Hoy estamos atendiendo los servicios con empresas como Café Salud, el Hospital Local y otras entidades que se han unido y han aportado de cierta manera, o han hecho una contribución para poder realizar la actividad del día de hoy. Quiero agradecer a todas estas entidades, especialmente a la Alcaldía Municipal, que nos ha colaborado para poder realizar este evento, a la Junta de Acción Comunal del Barrio 11 de Noviembre, que nos prestó las instalaciones, nos han aportado de una manera mancomunada todo ese valioso aporte en infraestructura para poder realizar esta actividad. Los servicios de medicina general, higiene oral, medicamentos, planificación familiar y vacunación, también con servicios de recreación y belleza, fueron los que encontramos en esta brigada de salud en San Martín de los Llanos, para toda la comunidad en general. Estamos acompañándolos en una brigada de peluquería, ofreciéndoles manicure, peinados y corte de cabello totalmente gratis. Nuestra participación el día de hoy consiste en brindar un apoyo como médico general, atendiendo a la comunidad, a las personas que muchas veces tienen dificultades para asistir hasta el centro asistencial, les venimos hasta acá, les estamos proporcionando medicamentos y también una consulta, en la cual se tratan enfermedades básicas como resfriado común, infecciones de vías urinarias, entre otro tipo de enfermedades. Bueno, ahorita estamos pasando por una época invernal, está lloviendo bastante, entonces se acumula agua en diferentes sitios, tenemos muchos bosques y el agua se acumula, eso promueve la producción de mosquitos y entre esos el mosquito Aedes aegypti que produce el dengue. Entonces hemos tenido en la consulta del hospital bastantes casos de dengue, entonces la recomendación es tratar de vaciar todos esos sitios en donde se acumula el agua y en dado caso de que se presenten síntomas como fiebre, rash o malestar general, dolor en las articulaciones, consultar inmediatamente al hospital. Cada seis meses, cada año o muchas veces ni consultan. Asistir al centro asistencial les requiere solamente máximo una hora, pienso que no es mucho tiempo para dedicarle a la salud. Muchas veces hay enfermedades silenciosas que nos atacan, no nos damos cuenta y cuando ya la encontramos puede ser demasiado tarde. Entonces la invitación es a que consulten con tiempo, a que le dediquen un tiempo a la salud, al bienestar y pues básicamente a asistir a algún centro asistencial para tomarle las medidas necesarias que se requieran. Así que amigos, la invitación cordial para que cuidemos nuestra salud y tengamos una vida más activa y ser partícipes de estas brigadas de salud que se presentan en tu municipio, como lo fue en San Martín de los Llanos.